Música Buenos días, está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana, los saluda su amigo Medardo González Arismendi Vamos a centrar nuestra imagen desde Ciudad Hidalgo, la antigua Taquimaroa Gracias por el favor de su atención A todas las personas que nos siguen especialmente en Estados Unidos A todos nuestros paisanos, cada día más y más se unen a nuestra programación Gracias, gracias por su atención Queremos también saludar a todas las personas que nos siguen en Acán En el oriente del estado de Michoacán, en el país de la monarca En este clima tan agradable, un poco húmedo, que bueno La naturaleza lo requiere Es lamentable como muchas partes se están ahogando en el calor Intensos calores, superiores a 40 grados centígrados Quemazones, lamentable mucho lo que sucede en California Siguen incendios Y controlan uno y ya hasta otro En fin, realmente hay que dar gracias a todo poderoso Que estamos bien acá en el país de la monarca, en el oriente Y deseamos que todo el mundo se encuentre bien Donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Vamos a irnos con el santoral el día de hoy, ¿qué nos dice? Y un saludo también a nuestros paisanos que están acá en el oriente A la gente que nos sigue en el oro, Estado de México En Trapujagua, en Contepec, en Venta de Bravo Un saludo muy afectuoso a Gagueo para su presidente municipal Que está preparando la entrega-recepción Maestro Leonel Entonces, pues como siempre, una persona muy ecuánime Dijo, no voy por la reelección Vamos a dejar que otros entren y después veremos Yo quiero cumplir y terminar bien Bueno, pues se reconoce también eso A Ocampo, un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos sigue en Ocampo A Aporo, en Cengio, en Epungio, en San Lorenzo, en Irimbo En Zincincareo, Marabatío, Contepec Acá en la parte sur-oriente Zitácuaro, la tres veces heroica Zitácuaro Un saludo también muy afectuoso De igual manera, a Jungapeo y Tuxpan A través de Megacable No, a través de la competencia, no A través de MaxiCable MaxiCable Canal 12 Allá con Costa Luisa Reaga Junior Y también en todo el oriente A través de Telecable Perdón, Canal 44 Vamos a iniciar felicitando a las personas Que se elevan a Sonomástico en este lunes 6 de agosto ¡Qué barbaridad! Santiago Hermitaño Comienza la novena de la Virgen de las Tres Aves Varías En la Basílica llega la peregrinación de la diócesis de Torreón Bueno Torreón llega hoy en la Basílica Felicidades a todas las personas que están cumpliendo años Que están celebrando algún aniversario Que gocen de buena salud Nos vamos con el saludo de cada lunes a Carnitas Tom Carnitas Tom, las más sabrosas acá en el oriente Está allí en Irimbo Todos los días muy temprano Ya está Tom listo Con sus ricas y sabrosas Carnitas Queremos saludar y felicitar A todas las personas que están ahorita almorzando allí Con Tom en Irimbo Recuerde, tiene usted algún compromiso social Le llegaron visitas Tiene un bautizo, una boda Pues con Carnitas Tom le da todo el servicio Para que usted no tenga esa presión Esa preocupación Carnitas Tom en Irimbo Bueno, pues nos vamos con el La Voz de Michacán El diario más importante del Estado Con información internacional, nacional Estatal, regional y local La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con retraso en títulos digitales La universidad tiene un rezago de 7 mil documentos Que a su vez Frena trámites de cédulas de profesionales ¿Qué pasó? 3 mil pesos Que no te ahogue con los gastos El regreso a clase Es un gasto promedio de las familias Por cada persona que estudia Refuerzan precio del maíz Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario Reforzará en el próximo ciclo anual de producción de maíz El esquema agricultura por contrato Que da garantías a los productores Eso tenemos que hacer Qué bueno que se esté aplicando eso Y el seguro agrícola Y el poder tener contratada ya La producción que vamos a A crear, a sembrar Esto pues da una certidumbre a los agricultores Debut de lujo La selección mexicana femenil Sub-20 inició su participación en el mundial de la categoría Que se realiza en Francia Con una dramática victoria Ante la poderosa escuadra De Brasil La mexicana Jacqueline Ovalle Fue la heroína del cuadro azteca Al conseguir un doblete Vaya que sí Sí pueden Pues siempre Las mujeres mexicanas poniendo en alto Al país Yuridia Es fiel al género pop La exitosa es academista Afirma Que el pop Así como el desamor Nunca se va a acabar Y que por eso seguirá fiel Al género pop Pues qué bueno Todo esto en la voz de Michoacán El diario más importante del Estado Con información internacional Nacional Estatal Regional Y local Inician clases 350 mil estudiantes En la UNAM Hoy dan bienvenida A los novatos La casa de estudios Recibirá a 4 mil alumnos Más Que en el pasado Ciclo de estudios Politécnico Retoma las actividades Amenazan las lluvias El sistema mexicano De De que se pronoste Anuncia La llegada de Ileana Ante las posibles precipitaciones En el sur y sureste del país Llaman a tomar Medidas En zonas de riesgo Igual que en el centro De la república Negan a Estados Unidos El ataque Ante acusaciones De Maduro Luego del atentado Bolton Descarta Participación De Estados Unidos En este atentado Incluso los Americanos dicen Que fue Pudo haber sido Programado Por el mismo Maduro Alista López Obrador Los foros Estará Ya Llegando allá Al norte Para iniciar este Nuevo foro De pacificación En el país Con eso Inicia Para conocer A fondo Cuáles son las Problemáticas En las diferentes Regiones El presidente Electo Reitera que es Necesario Trazar la ruta Para la pacificación Y la reconciliación Estará en Ciudad Juárez Como se había Previsto Todo esto En información De la sección País E internacionales Enorme triunfo México 3 Brasil 2 En fútbol Femenil Muy bien Rey de Reyes Muebles Del Ángel Proclamó Campeón de Campeones En segunda fuerza Pide más unión El fútbol americano Bueno Pues ahí tienen Ahí están Los resultados De la apertura 2018 Veracruz Monarcas Empatan a 2 Atlas Pumas Gana Pumas 3 a 0 Necaxa Lobos Gana Necaxa 1 a 0 Pachuca América Gana América 3 a 1 Cruz Azul Tigres Gana Cruz Azul 1 a 0 Parece que va bien Cruz Azul Monterrey Gallos 2 a 1 Gana Monterrey Toluca Chivas Empatan a 2 Santos Puebla 2 a 0 2 a 0 Favor Santos Tijuana León 1 a 1 Así es que Pues ahí tienen En La Liga Femenil Pues sigue sumando Puntitos Necaxa Morelia 0 a 0 La El equipo femenil De Monarcas Que bueno ¿No? El año pasado Que parece que obtuvo Dos puntos Y ahorita lleva Cuatro o cinco Ahí va México Brasil Pues 3-2 En Mundial Sub-20 En Francia Vamos a seguirle El rastro a esta Selección femenil Que está en Francia Y a echarle muy buena vibra ¿No? Continúan obras y acciones Esto en regionales Redoblan trabajo Ratifican triunfo de Jesús Mora Para alcaldía de Tuxpan Afirma que Proseguirá El desarrollo Del municipio Con el mejoramiento De la calidad de vida De todos los habitantes Ahí lo tienen Jesús Mora Aquí dábamos cuenta Ya desde antier Incluso En una entrevista Con el Magistrado Con los magistrados De El Tribunal Electoral Del Estado de Michoacán Pues ratificaba Que No se echó Nada para atrás Todos Fueron ratificados En el caso De Contepec Se ratifica el triunfo En el caso De Marabatío También ¿Dónde más hubo? En el caso De Juncapeu También se ratifica El triunfo De los que salieron Electos En la jornada En Citácuaro De igual manera Carlos Herrera Se le entrega Su carta De mayoría Y en Tuxpan A Jesús Mora Así es que Pues ahora Nada más Lo que se espera Es que Si alguien todavía Tiene alguna inconformidad Tiene la opción Parece que hasta El día de hoy Para Inconformarse Allá en el Tribunal Superior De la Federación Ya la Sala Regional Con sede En Toluca Ahorita Ya se están Analizando Todo lo que es Diputados Locales Y plurinominales Esto En el Tribunal Electoral Del Estado De Michoacán Pasado mañana Estaremos Poniéndose en contacto Con el Tribunal Para Ver cómo van Los avances Que se está Ya Este Ratificando Cuáles no En fin Entre ellos Está el municipio De Hidalgo No El Distrito de Hidalgo Que fue impugnado Por Morena Allí son más De mil y tantos Votos de diferencia Se ve complicado Pero hay que esperar Solo Los magistrados Podrán dar Ahí Este El veredicto Les decía yo Que inmigrantes mexicanos Que trabajan Como recolectores En los campos De California Se han sumado A los miles De bomberos Que combaten El incendio CAR El más grande De los 17 Que han azotado El Estado En la última semana Y el séptimo Más grande De su historia Les decía Este terrible incendio Que sigue En California Por eso Pues Debemos de cuidar Nuestros bosques En la medida En que más bosques El problema Como hallase El año pasado Una gran devastación De bosques En California Con los incendios Pues esto Origina Un círculo Negativo Que hace Que sea más seco Todavía El año siguiente Y así Y así se va Entonces Importante La reforestación Estamos todavía A tiempo Para que Se concluya La reforestación No hemos Tenido mucha Información Quien está Reforestando Llámenos Si usted es dueño De bosque Y está haciendo Alguna reforestación Llámenos Con mucho gusto Queremos Ir Y hacer un reportaje De toda esta gente Que está reforestando Merece Todos nuestros Respetos Y también Nuestro apoyo Si necesitan Voluntarios Podemos Invitar a la gente Que va a reforestar Para un fin de semana Pues irnos de voluntarios A reforestar Con mucho gusto Y ahí Cada año Miles de inmigrantes Trabajan Como bomberos Forestales Muchos de ellos Llegaron a Estados Unidos Para la recolección De naranja Limones Y cerezas En el estado Como Washington Oregon Y California De acuerdo Con un estudio Del diario De Los Ángeles Times Y hoy Pues dice uno De ellos Yo diría Que durante Los últimos Quince años La población Hispana Comenzó A involucrarse Más En este tipo De trabajo Declaró Federico Rocha Un mexicano Que lidera Uno de los equipos De inmigrantes Que participan En las labores Para combatir El incendio CAR En las localidades De Riding El equipo De inmigrantes Llegó hace cinco días A Rending Para realizar Limpieza De áreas Afectadas Por el siniestro Que arrasó Los condados De Chasta Y Trinity Y causó La muerte De seis personas Incluidos Dos niños Y dos hombres Y dos bomberos Además De destruir Más de mil Casas Y unas cuarenta Y unas cuarenta y seis Mil hectáreas Se imaginan Que terrible El incendio CAR De quinientos Treinta y tres Kilómetros Cuadrados Doscientos seis Mil millas Cuadradas Doscientas seis Millas Cuadradas Perdón Fíjese Fíjese 533 Kilómetros Cuadrados El sur De la frontera Con Oregon Estaba contenido En un Treinta y nueve Por ciento No sé si tengamos Escenas De El incendio De Los Ángeles Por ahí La confragración Estalló El 23 de julio Y avanzó Con furia Hacia la ciudad Más grande En la región Más de mil quinientas Viviendas Siguen Amenazadas Por eso es que Les comento Lo terrible Que es esto El equipo De bomberos Fue entrenado Por R&R Contracting Para Una compañía Privada Con sede En Salem Oregon Que es una De las cientos Que hay en ese Estado Y que son Contratadas Por gobiernos Estatales Y federales Para combatir Los incendios Forestales Esto Pues Fíjense Por eso es muy Importante Que Este mundo De privatizaciones Y que todo Lo hacen Empresas Privadas Pues Estos servicios Deben de darlos Únicamente El Estado Porque luego Se presta Suspicacias Contratos Tremendos Para Utilizar aviones Y helicópteros Contra los incendios Ahora se habla De que Se han visto Algunas personas Provocando Esos incendios Por eso es Importante Que en algunos De estos servicios Si Sea el Estado Para evitar Que haya Conflicto De intereses Vamos con Facetas Son bienvenidos Estudiantes De preparatoria De nuevo ingreso Del instituto Tecnológico Es más Se la pasan Genial Dino A las drogas La drogadicción Es un problema Creciente Sobre todo Los jóvenes Hay que estar Muy alerta Ahora que Van nuestros hijos Al tecnológico Al tecnológico De las escuelas Y a los jóvenes Pues platicar Más con ellos Estar más De cerca Ahí Vigilantes Aguas Bueno A ver Tenemos Salvador Abud Está de fiesta Hoy Transfiguración Del señor Será Salvador Hoy están Festejando A los Chavas El día De hoy Salvador Abud Salvador Galván Infante Quien fue El presidente Municipal De Morelia También Diputado Rector Perdón De la Universidad Michoacana A Salvador Carrera Al padre Que tiene Una labor Extraordinaria En Morelia Humanitaria A nuestro Buen amigo Salvador López Orduña Un saludo Muy afectuoso Chava Bueno Pues entonces Ahí si Hicemos Bueno El calendario Galván No lo especifica Así Pero hoy Hoy celebra Solo más De con los Chavas A Salvador Cañas Saludos Chava Hay dos Salvadores Cañas Yuridia Se confiesa Fiel a sus Canciones De desamor Pausini Nos hace Sentir Se abre El telón Morelia Alberga Esta semana La muestra Estatal De Teatro Michoacán 2018 Con funciones Gratuitas Le invitamos A disfrutar Una semana Llena De cultura Y arte Bueno Ya ahorita Terminan Los trabajos De los Ayuntamientos Este es el Último mes Y pues ya No hay muchas Actividades Sobre todo Bueno Nunca ha habido Muchas actividades Culturales Es nuestro estado Solo en Morelia Eso sí Dicen No al Regga Al reggaetón Yuridia Gael y Diego Crean productora La corriente Del golfo Bueno Pues todo esto Lo encuentra En Nada más Quería yo ver Que actividades Hay En el Decían De teatro Aquí la Programación Artes escénicas Danza Y baile Bueno Vamos a ver Cómo Hablamos allá En la Secretaría De Cultura Para que nos Estén enviando Todas las Actividades Durante El Año Ayudan a mejorar El costo del maíz Les decía Piden usar Agricultura Por contrato Cedrúa Espera que más Productores Entren a la esquema Y que se protejan 500 mil toneladas La mezcla Mexicana Cuesta El barril De petróleo 63.53 Dólares Los CETES 7.74 Pagan al año La bolsa Mexicana Sube .50 Por ciento Riesgo País Avanza Cinco puntos Base Aerolíneas Busca Fortalecer Sus Rutas Mexicanos Gastan Más En Cruceros Que será En las esquinas De las calles O en cruceros Allá en el mar Bueno Banamex Compró A 18.05 Y vendió A 18.85 Ayer Vamos a ver Vamos a poner esta Para que no se confundan Regresamos aquí El día de ayer Baramex Compró El dólar A 18.05 Y lo vendió A 18.85 Bancover Lo compró A 17.85 Lo vendió A 18.92 HSBC Lo compró A 18.33 Y lo vendió A 18.80 Y esta mañana Aparece El dólar En ventanillas Del aeropuerto Se lo compran A usted A 17.63 Y lo venden A 18.95 Mucho margen Mucho margen No cabe duda Si es que mejor Vayase a una casa De cambio Y ve a donde Le pagan Mejor En este caso HSBC Es el que paga Mejor Y lo vende Más barato El dólar Siemens Siemex Comprará A Mendix Casa de moneda Un prestigio México Logró Cifra Récord De acuñación En 2017 Acuña monedas A diferentes partes Del mundo Entre ellas Conmemorativas Está entre las seis Mejores del mundo Y es proveedor De Argentina Canadá Brasil Entre otros Bueno Conmemorativas Que no hay que decir Que no hay que decir Que son partícipes Del progreso Del país No son unos ¿Cómo podemos llamarle esto? Chinches Las que chupan sangre Las que chupan sangre Nada más Bueno ya Se está Escuchando Los Conducef Ya están Viendo toda la cantidad De abusos Las comisiones Que le cobran a usted El mayor número Permitir invadir calles En el centro En el centro De Ciudad Hidalgo Que venden elotes Guacamote Y otro Que vende agujetas O nos regresamos Todos No es posible Bueno Ahí dice una grosería Pero no podemos decirla No 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 Señor Profesor Fidelmar Esto no termina Hasta el 31 de agosto Porque se está Permitiendo Otra vez Que se invadan El cardín De puestos De ambulantes Costó mucho trabajo Como para que se permita No vemos inspectores Trabajando por ningún lado Tenemos quejas Incluso que algunos inspectores Andan diciéndoles De qué horas A qué horas Se pongan Ni dónde No me la crea Hay que investigar Pero yo creo que no hay que Bajar la guardia Es hasta el último Minuto El que debe de estar Y el que viene El presidente municipal Que viene Igual La sociedad lo exige Y vamos a estar Muy pendientes de eso No Caray Otra vez Y además ¿Por qué nada más A unos Que se ponen Guapos O qué O por qué Pasa eso Y a uno Hasta todos los días Y pone dos o tres puestos Aquí de guacamote De lotes Y de todo Y donde quiera Y se pone Grosero Dicen Bueno Para eso están Las autoridades Para poner Orden Vamos a un corte Y regresamos Amenazar Ofender Humillar Golpear Golpear No estás sola Todas vamos Yo te acompaño Yo voy contigo Denuncia 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 Campaña Para la erradicación De la violencia Contra las mujeres Denuncia Al 911 Conscientes que la educación Es lo más importante Para desarrollar un país En nuestro municipio Decidimos mejorar La calidad educativa Para los ciudad hidalguenses Como la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Ubicada en Ciudad Hidalgo Y la escuela Miguel Hidalgo En San Bartolo Que ya son parte De las 16 instituciones Beneficiadas A través de la construcción De domos educativos Ahora nuestros hijos Ya pueden jugar Y llevar a cabo Sus actividades recreativas Sin sufrir Las inclemencias Del clima Ahora bien Si eres atrevido Y te animas A recorrer Nuestras comunidades Encontrarás nuevas Y mejoradas Aulas educativas Como la construida La telesecundaria De Mata de Pinos Ubicada en el sur De nuestro municipio También Si te diriges Al poniente Será posible Notar la mejoría En las instalaciones Educativas De Rincón de Rubios En San Pedro Jacuaro Entre nuestras prioridades Siempre ha estado La seguridad De tus hijos Por esta razón Resguardamos A nuestras escuelas Construyendo Bardas Perimetrales Que aparte de cumplir Con su función primaria De salvaguardar A nuestros niños También dan una vista De progreso Limpieza Y prosperidad Como sucede En el preescolar El Bosque En Agostitlán O el de Guadalupe Victoria En Temendao Debe llenarnos De orgullo Saber que se ha trabajado A favor de cada una De las comunidades Que engalanan A nuestro municipio Tal es el caso De la primaria México En Puente de Tierra Donde una plaga De murciélagos Provocó una condición De insalubridad Alarmante Poniendo en riesgo La vida De nuestros pequeños Que asistían A clases diariamente No podíamos esperar más Así que pusimos manos A la obra Y rehabilitamos El espacio educativo De la primaria Que orgullosamente Lleva el nombre De nuestro país México Ahora Alumnos Maestros Y padres De familia Realizan Sus actividades Académicas Y festividades Dignamente Nuestro proyecto Ha sido realizado En distintas instituciones En los niveles De educación básica Y ha impactado A más de 7 mil Niñas y niños Que ahora Se divierten Sin medida Bajo el resguardo De un domo Que no están Expuestos Por la falta De medidas De seguridad En sus escuelas Que ahora Su única preocupación Serán los exámenes Y no la infraestructura De sus aulas Pensemos en que Estas acciones Han traído beneficio A más de 2.400 familias Ciudad hidalguenses Ya demostramos Que el cambio Es posible Que cosas buenas Sí suceden Cuando se trabaja Y se confía Has puesto En nuestras manos Las causas Más nobles Y justas Estamos convencidos Que te hemos respondido Con honestidad Y trabajo Cada día Entregamos lo mejor Lo mejor Que tenemos Por ti Por los tuyos Por Ciudad Hidalgo Continuemos trabajando Bueno Fíjense que estos últimos días Bueno No es últimos días Yo creo que ya tiene meses Temblando por ahí Esporádicamente En Huitamu Y hoy Vuelve a La semana pasada Dimos cuenta De un Temblor También por ahí Es de último momento Esta mañana Se registró Un sismo De 4.8 grados Richter Con epicentro En Huetamo El servicio Sismológico Nacional Reportó A las 8.18 De este lunes Un sismo Allí Con magnitud 4.8 A 44 kilómetros Al sudoeste De Huetamo Hasta el momento No se reporta Ningún daño Ha estado Temblando seguido Allí En Huetamo Nos vamos ahora Con algunas notas De corte internacional Lanzan En Brasil La candidatura De Lula Aunque está Encarcelado Ilegalmente No puede Ser candidato Bueno Pues presiona Su partido El partido El trabajo En Brasil Para la reelección De No reelección Volver a ser presidente En forma consecutiva Pero si quiere Regresar A pesar de que Tiene esa Investigación Y ese proceso Donde lo sentenciaron Que a 10 A 11 años De prisión Por recibir Sobornos Silva Alcmin Lanza Su candidatura Presidencial En Brasil Este es otro Candidato También Y hay un Bebé Panda Vamos a ver Ahorita Imágenes Que llama mucho La atención Estos bebés Panda Joan Men Celebró Su primer año De vida Vamos a verlo En zoológico De Beauval Ah caray Ya está tremendo El pequeño Es el único Panda Nacido en Francia Y con sus padres Se encuentra Bajo La El cuidado Del zoológico En Beauval Al nacer Pesaba Solo 142 Gramos Ahora Alcanza Casi 30 kilos Y consume De 100 A 200 Gramos De bambú Diario Bueno Pues Los padres De Joan Men Fueron Prestados Por 10 A Francia En 2012 Como ejemplo De la Diplomacia Panda Un regalo Que China Utiliza Para Estrechar Lazos Diplomáticos Con otros Países Pues Se ve muy sano Este bebé Allá En Francia Vamos A otra Nota También De corte Internacional Ustedes Saben Que este Fin de Semana A través De un Dron Este Dos Drones Estaba Un desfile Ahí en Venezuela Militar Y Dos Drones Aparecieron Uno De ellos Afortunadamente No Causó Víctimas Entre Los Asistentes Cayó En un Edificio Traía Cuatro Kilos De Explosivos El Otro Si Explotó En el Viento Se Se Dice Que hay Militares Graves El Presidente Nicolás Maduro Sufrió Un Atentado En Con Drones Cargados De Explosivos Del Que Salió El Sábado El Gobierno Venezolano De Acuerdo Con El Ministerio De Comunicación Una Carga Explosiva Detonó En Las Cercanías De La Tarima Presidencial Mientras Se Realizaba Una Ceremonia Militar Y Otras En Distintos Lugares De La Parada En El Centro De La Capital Venezolana Tras Suspender El Evento Televisado El Mandatario Sostiene Una Reunión Permanente Con El Alto Mando Político Los Ministros Y Con El Alto Mando También ¿Cuál Otro? Militar Siete Miembros De La Guardia Nacional Bolivariana Que Se Encontraban En El Desfile Resultaron Heridos A Causa De Las Explosiones Y Ya Se Encuentran Recibiendo Atención Médica Este Otro Drone Vean Ustedes Ahí Como Impactó En Los Edificios Cercanos A Donde Hizo Explosión Se Habla De Ex Militares Los Que Están Pues Han Estado Atentando Contra Los Gobiernos De Hugo Chávez Y De Maduro Aquí Nos Dice Que Maduro Salió Ileso Hubo Pánico Entre La Multitud Aquí Veamos Estas Otras Imágenes Estas Detonaciones Es el Momento En que Se Oye La Explosión Interrumpieron El Discurso Del Presidente Venezolano Nicolás Maduro Durante Un Evento Militar Televisado La Tarde Del Sábado En Caracas Ahí Dice Jorge Rodríguez Ministro De Comunicación Que Se Trata De Un Atentado En Contra De La Figura Del Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Que Para La Tranquilidad De Todas Y Todos Resultó Completamente Ileso El Mandatario Presidía Una Ceremonia Por El Aniversario De La Guardia Nacional Antes De Que El Canal Cortara La Transmisión Se Vio A Docenas De Militares Que Rompieron Filas Y Corrían De Forma Desordenada Jorge Rodríguez Ministro De Comunicación Dijo Varios Artefactos Voladores Que Contenían Una Carga Explosiva Que Detonó En Las Cercanías De La Tarima Presidencial Y En Algunas Zonas Del Desfile El Ministro Indicó Que Siete Militares En La Zona Del Desfile Resultaron Heridos Y Están Hospitalizados El Gobierno Atribuyó El Ataque A La Ultraderecha Como Suele Referirse A Los Opositores Incluso Se A A Un Presidente Vecino Santos De Que Es Bolivia O De Colombia Al Presidente Colombiano Por Este Atentado Dice Maduro Tenemos Otro Sismo También En Indonesia Accidentes De avión Militar De colección Deja Veinte Muertos En Suiza Es Realmente Pues Muchas Víctimas Un avión Militar De colección Se Estrelló Al pie De la Montaña Pis Sigmas La Tarde Del Sábado Cobrando La Vida De Veinte Personas Allá En Suiza La Policía Local Confirmó Que Este Mar Estas Muertes De Los Siete Pasajeros Y Tres Tripulantes Se Confirmó Volvían De Un Viaje Turístico En Lorcano Hacia Duberdorf El Avión Era Un Trimotor Juncker GU52 Construido En 1939 En Alemania Los Aparatos De Este Tipo No Tienen Cajas Negras Por Lo Que Se Investigación Se Basará En Testimonios En Los Análisis De Los Resultados Veinte Personas Pues Por Muy Bien Que Estén Esos Aviones Haga la Cuenta 1930 70 Y 80 Casi 90 Años Este Avioncito Donde Pues Se Utiliza Para Llevar Turistas A Ser Recorrido Por Los Alpes Suizos Bueno Con Respaldo Militar Maduro Denuncia Intento De Magnicidio Multidinario Acto Evangélico En Rechazo Al Aborto En Argentina Bueno Pues Ya Están También Tomando Las Calles La Mayoría De Personas Que Están En Contra Del Aborto Si Porque Lo Más Los Que Están A Favor Y Duro No Suben A Más De 80 Los Muertos Por Terremoto En Indonesia Esto Hace Unos Minutos Nos Llega De France Press Ultiman Acciones Para Reclamar Por El Aborto Legal En Argentina No Lo Permitiremos Dicen Ex Acalde De Sao Pablo Candidato A Vice Presidente De Lula Hayan 10 Cadáveres En Fosa Clandestina En La Mexicana Guadalajara Esas son Las Notas Que Damos Los Mexicanos A Nivel Internacional Como La Ven Luego Porque No Llega Turismo A México Vamos A Un Corte Y Regresamos En Morelia El Gobernador Silvano Aureoles Supervisó Las Obras De Modernización Del Centro Deportivo Ejército De La Revolución En Las Que Se Invirtieron 66 Millones De Pesos Y Consistieron En La Reconstrucción Rehabilitación Y Mejoramiento De La Pista De Atletismo Canchas De Voleibol Tenis Frontón Techumbre De Las Canchas De Básquetbol Y Vidrio Templado En Las Squash Así Como La Construcción De Un Gimnasio Al Aire Libre En Morelia Con El Objetivo Primordial De Lograr La Igualdad De Integración De Todas Las Personas El Gobernador De Michoacán Inauguró El Espacio De Atención Integral Para Personas Con Discapacidad Visual Que Contó Con Una Inversión De 10 Millones De Pesos En Morelia Se Llevó A Cabo El Quinto Taller De Comunicación Y Género Organizado Por La Secretaría De Igualdad Sustantiva Y Desarrollo De Las Mujeres Y La Coordinación General De Comunicación Social Con El Objetivo De Brindar Capacitación Continua A Las Trabajadoras Y Los Trabajadores De Los Medios De Comunicación Eliminar Estereotipos Y Fomentar La Igualdad De Género En Morelia La Selección Mexicana De Baloncesto Cerró Con Broche De Oro Su Campamento Internacional Al Vencer En Contundente Victoria De 96 A 66 Al Equipo Yusa All Star Ante Un Lleno En El Auditorio De Usos Múltiples De La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Esta Acción Suma Junto A Las Academias Que Ya Se Desarrollaron En Diversas Regiones Del Estado Como Una Política Pública Social Impulsada Por El Gobernador Del Estado En Puerto Vallarta Jalisco El Mandatario Estatal Participó En Instalación De La Comisión Ejecutiva México Asia Pacífico De La Conferencia Nacional De Gobernadores Donde Puntualizó Que Los Dos Puertos Con Que Cuenta México El De Manzanillo Colima Y Lázaro Cárdenas Michoacán Son Una Ventana De Oportunidad Para Establecer Lazos Comerciales Y De Cooperación Con Otras Naciones Con El Objetivo De Consolidar El Desarrollo Y La Proyección Del Trabajo Unipersonal Escénico Y De Generar Públicos En La Entidad Se Llevó A Cabo Con Gran Éxito El Decimo Cuarto Festival De Monólogos Teatro A Una Acuerda La Instalación De Mesa De Seguridad Y Justicia En La Sierra Costa Michoacana El Titular De La Secretaría De Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez Se Reunió Con Autoridades Municipales Y Representantes De Los Diversos Sectores De La Sociedad Para Delinear Los Temas Que Se Abordarán En La Primera Sesión De La Mesa De Seguridad Y Justicia De Sierra Costa Próxima A Instalarse Durante El Encuentro El Titular De Secretaría De Seguridad Pública Se Presentó El Esquema De Trabajo De Dichas Mesas El Cual Consiste En Que Las Autoridades De Los Tres Ordenes De Gobierno Muestren Ante La Población Los Resultados Operativos Que Las Instituciones Encargadas De Brindar Orden Y Paz Llevan A Cabo En La Zona Uno De Los Puntos Que Se Tocaron Durante La Reunión Fue Intensificar Los Trabajos De Proximidad Social Con Los Niños Y Jóvenes Esto Para Alejarlos De Conductas Negativas Así Como Trabajar En Centros Escolares Para Impartir Pláticas Que Promuevan Los Valores Posterior A Este Encuentro Con La Finalidad De Continuar Trabajando De La Mano Con La Población Y Preservar El Orden En La Región El Titular De La Institución Revisó Con El Presidente Municipal De Esta Demarcación La Estrategia Que Realiza La Policía Michoacán En Coordinación Con El Ejército Mexicano Capturan Al Comandante Viento Líder Regional Del Cártel Del Golfo Fuerzas Federales Encabezadas Por La División De Investigación De Policía Federal Detuvieron En Puerto Vallarta Jalisco A Víctor Manuel N El Comandante Viento O Pantera 16 Considerado Líder Regional Del Cártel Del Golfo En Los Municipios Tamaulipecos De Aldama Soto La Marina Abasolo Jiménez El Comisionado Nacional De Seguridad Renato Sales Heredia Señaló Que El Sujeto De 33 Años De Edad Operaba Su Célula Criminal Desde La Ciudad De León Guanajuato Su Zona De Confort Un Grupo De Élite De La Policía Federal Siguió Sus Movimientos Hasta Puerto Vallarta Donde Fue Capturado Sin Uso De Violencia Sales Heredia Precisó Que Al Determinar Que Se En Una Zona De Bajo Riesgo Los Elementos Intervinieron Identificándose Como Policías Federales Por Lo Que Fue Detenido Sin Realizar Un Solo Disparo Se Complementó Una Orden De Aprehensión En Su Contra Siendo Puesto A Disposición Ante La Autoridad Judicial Que Lo Requiere Informó En La Conferencia De Prensa Que El Presunto Delincuente Originario De Reynosa Se Encargaba De Realizar La Logística Del Trasiego De Droga De Los Referidos Municipios Que Él Controlaba Hacia La Frontera Con Los Estados Unidos Su Principal Actividad Delictiva Es La Delincuencia Organizada Delitos Contra La Salud Homicidio Secuestro Extorsión Robo De Hidrocarburo Y Avigiato Según Las Autoridades Está Identificado Dentro De Los Objetivos Prioritarios Del Gobierno De La República Y Podría Estar Relacionado Con Diversas Carpetas De Investigación Por Delitos Como Delincuencia Organizada Delitos Contra La Salud Homicidio Secuestro Extorsión Robo De Hidrocarburo Y Avigiato Hola Soy Sara Marín Y Nos Vamos Con Información Dignificará IFEM Escuela De Casa Hogar Vivan Los Niños Con El Objetivo De Que Las Niñas Niños Y Jóvenes Tengan Espacios Educativos Dignos Las Directoras Del Sistema Para Desarrollo Integral De La Familia Estatal Y Del Instituto De Infraestructura Física Educativa De Michoacán Rocío Bea Monte Romero Y María Guadalupe Díaz Chagoya Respectivamente Visitaron Las Instalaciones De La Escuela Primaria Secundaria De La Casa Hogar Vivan Los Niños La Directora General Del IFEM Detalló Que Se Cumple Con El Compromiso Del Gobernador Del Estado Silvano Orioles Conejo Para Acercar Una Educación De Calidad A Todos Los Y Las Estudiantes Con Instalaciones Adecuadas Seguras Y Sobre Todo Dignas Para Su Óptimo Aprendizaje Y Desarrollo Integral Durante El Recorrido Por Las Instalaciones De La Primaria Y Secundaria Días Constató Las Necesidades En Materia De Infraestructura Educativa Para Lo Parte La Directora General Del DIF Estatal Rocío Beamonte Recordó Que Tuvieron Que Adaptar Diversos Espacios Para Que Las Y Los Menores Que Se Atienden En Las Casas Hogar Adscritas Al DIF Michoacán Continuarán Sus Estudios Agilizarán Tiempos En Trámites Vehiculares Con El Fin De Lograr Simplificación Administrativa Para La Reducción De Tiempos En Los Trámites Vehiculares En Beneficio De Las Y Los Michoacanos El Titular De La Secretaría De Finanzas Y Administración Carlos Maldonado Mendoza Encabezó Una Reunión De Análisis Del Funcionamiento Operativo De Las Oficinas De Rentas Del Estado Donde Participaron Los Administradores Y Receptores De Estas Ahí Maldonado Mendoza Analizó Las Distintas Experiencias Y Necesidades Operativas De Cada Una Con El Fin De Buscar Soluciones Consensuadas Que Permitan A La Secretaría De Finanzas Y Administración Brindar Un Servicio Eficiente A La Población Los Administradores Y Receptores De Rentas Manifestaron El Interés De Contar Con Mecanismos Y Herramientas Que Les Permitan Disminuir El Tiempo De La Realización De Trámites Vehiculares Por Lo Anterior Carlos Maldonado Se Comprometió A Gestionar Los Recursos E Instruyó A Subsecretaría De Finanzas A Su Delegación Administrativa Y A La Dirección De Recaudación A Realizar Un Estudio Puntual Que Derive En La Atención Eficaz De Las Necesidades Expresadas Finalmente El Secretario Afirmó Que Es De Suma Importancia Para El Gobernador Silvano Orioles Conejo Que Las Dependencias Estatales Se Mantengan En Constante Mejora Es Así Que La Secretaría De Finanzas Y Administración Desde El Inicio De La Presente Administración Ha Implementado Planes Y Gestionado Recursos En Busca De La Modernización De Procesos De Recaudación Y La Mejora De Las Condiciones Laborales De Sus Trabajadores De D D D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El documento como presidente electo el próximo miércoles, el Tribunal Electoral de la Federación hará la entrega en un evento solemne. El virtual presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró y saludó hoy con el empresario Carlos Slim en un desayuno con ingenieros en el Palacio de Minería. Pasada las ocho y media de la mañana, López Obrador recorrió el recinto. Entre saludos y felicitaciones al subir a la mesa de invitados, el político de Tabasco y el DIM se dieron la mano y el primero le dio dos palmadas en la espalda, lo que provocó aplausos de los asistentes. No sé por qué. Al desayuno asisten integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros de la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingeniería Civil de México. En la mesa de invitados se encuentran Rocio Nale, próxima titular de la Secretaría de Energía, Javier Jiménez Espriu, propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como Víctor Villalobos, próximo secretario de Agricultura. Entre los anfitriones se encuentran Salvador Landero Sayala, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, José Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia de Ingeniería y Ascensión Medina Nieves, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. También se encuentra Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, esto sucedió hace algunos minutos allá en la Ciudad de México. Bueno, pues, con todo y todo, pueda avanzar en su primer año. López Obrador tiene un gran reto económico. Aquí vemos a un lado de nuestra línea de comunicación con La Voz de Michoacán y el Diario Grande de México. Nos trae esta tabla. Vivirá López Obrador reto económico el primer año. Gasto público, inversión privada y factores externos afectan el desempeño. Esa es una nota de Rubén Miguélez, del Universal. El primer año de los últimos cuatro sexenios ha estado marcado por menor crecimiento e incluso caídas en la economía mexicana. De acuerdo con proyección con Andrés Manuel López Obrador, no será la excepción. La relentización del gasto público, así como el estancamiento de la inversión privada frente a la incertidumbre que genera la llegada del nuevo gobierno. En particular, cuando se trata de una alternancia en el poder, son dos factores que afectan la dinámica de la actividad productiva. En el primer año de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, la economía mexicana registró una de sus más profundas crisis en 1995 con una caída del 6.3% luego de haber crecido casi el 5% un año antes. Con la llegada de Vicente Fox y la primera alternancia en el poder, la economía retrocedió 0.4% en 2001, después de haber logrado una tasa de expansión de casi 5% en el 2000. Con Felipe Calderón, la economía se desaceleró tras registrar un avance de 2.3% cuando un año antes el PIB reportó una tasa de 4.5% y yo creo que ya no la volvimos a ver. Finalmente, cuando el PIB regresó a los pinos con Enrique Peña Nieto, la economía redujo su dinamismo a 1.4% en 2013, desde 3.6% que tuvo en 2012. Ahora toca el turno al gobierno de López Obrador, la tercera alternancia del poder en México moderno. Luego de conocer el triunfo del tabasqueño y de acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que realiza el Banco de México, la proyección del crecimiento económico del país para 2019, que es el primer año de la administración entrante, bajó sustancialmente de 2.3% a 2%. De concretarse este panorama, el dinamismo del PIB nacional el próximo año también será menor al que se anticipa para este 2018, que se prevé se sitúe en 2.3%. Bueno, pues esperemos que no suceda así y que López Obrador tome un ritmo donde dé confianza a la inversión privada y sobre todo con la reducción de gastos superfluos pueda dinamizarse la economía nacional. Vamos a un corte y regresamos. La trata tiene rostro, abre los ojos. Es un delito y una grave violación a los derechos humanos de las personas, con la finalidad de utilizarlas a través de la explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad, matrimonio servil, servidumbre u otras formas de explotación. Si sospechas que atentan contra tu dignidad o tus derechos, denuncia al 911. Todos somos parte de la solución. Michoacán está en ti. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos! Dice el secretario de Gobernación, en el país no dejamos a México en guerra, no hay crisis, dice la Secretaría de Gobernación, son escasos cuatro meses los que le quedan a Alfonso Navarrete Prida para dirigir la política interior del país. Y si hay algo de lo que el secretario de Gobernación está seguro, a pregunta expresa, es que la presente Administración no deja a un país en guerra, solo con severos problemas en materia de seguridad pública que no se han resuelto debido a una debilidad institucional. En entrevista con el Universal, en su oficina de Palacio de Govian adelanta que quiere lograr resultados en el tema de desapariciones, expresa que sigue molesto por el mensaje en Twitter que difundió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que dijo que en México suben los homicidios dolosos, por ello urge fortalecer la seguridad fronteriza. Deja claro que la autoridad estadounidense recién se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el tráfico ilegal de armas y dinero ilícito hacia México, ahora solo es estar a la espera de que cumpla. Destaca que un país requiere de un órgano de inteligencia que sirva para preservar la democracia y la seguridad nacional. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, dice, es perfectible y le hace falta tener cambios, pero no es espía. Es un hombre afable, de voz tenue, pero firme. Llegó en enero pasado a encargarse de la política interna del país y al mes sufrió un accidente en helicóptero que dejó 13 personas fallecidas durante un recorrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, para supervisar la ayuda a damnificados en los terremotos del 2017. Para su futuro, a partir del 1 de diciembre próximo, su primera intención es digerir ese accidente, el cual no ha podido procesar ni ha podido vivir el luto por los fallecidos. Le preguntaron cómo va la transición. La transición es, en la realidad comenzó el día de la elección. Los mexicanos tomaron una decisión importante, donde copiosamente acudieron a las urnas y en forma pacífica y transparente expresaron lo que es su sentir. Querían para los próximos años un cambio. Esa es la realidad. Ahí tenemos. ¿A qué se refiere con tiempos de paz? ¿En qué aspectos? Le preguntaron. Socialmente hablando, a lo que me refiero a tiempos de paz es que, aún teniendo problemas en un país tan grande como el nuestro, tan complejo, tan asimétrico en materia de distribución de ingresos, la sociedad en su conjunto, los partidos políticos, los actores sociales están tranquilos, están satisfechos con su proceso electoral en la forma en que se llevó. Probablemente muchos partidos y actores políticos no estén de acuerdo con el resultado, pero así es la democracia. El diálogo y la actitud que se tiene que poner como ejemplo para generar las condiciones como obligación debe de ser realizada por el gobierno, fundamentalmente el gobierno federal. En una elección presidencial, la población y la actitud que asumió durante este proceso, permite que hoy el país esté tranquilo y en paz. Vamos a escuchar parte de esto. La transición en la realidad comenzó el día de la elección y que los mexicanos tomaron una decisión importante, donde copiosamente acudieron a las urnas y de forma pacífica, de forma transparente, expresaron lo que en su sentir querían para los próximos años. Eso es en la realidad. Yo quedo muy satisfecho porque frente a los riesgos que se podían ver, que podían ser amenazas, convertirse en amenazas para el proceso electoral, fueron disipados conforme se fueron tomando acciones. Tuvimos cuidado en que se pudieran disipar y generar las condiciones para que la gente acudiera a votar. En aquellos otros lugares donde había cuestiones de seguridad complejas, regiones específicas, se tomaron las medidas necesarias para que esto no ocurriera. Una secretaría que tiene protocolos, una secretaría que debe entregar libros blancos, una secretaría que debe entregar cuentas muy claras, auditables, y una secretaría desde luego que tiene retos por delante, que tiene el país que resolver, formidables. Y que estaremos siempre, no solo por convicción personal y porque es un mandato de ley, sino por un afecto y un reconocimiento personal y cariño que le tengo a la ex ministra Olga Sánchez Cordero de hace muchos años, no de ahorita, para que desarrolle su función muy bien. No conozco un país en el mundo que no cuente con un órgano de inteligencia que efectivamente sirva para las funciones para las que está concebido, que es salvaguardar, cuidar la inteligencia y la seguridad nacional con labores de inteligencia. Sí creo yo que en esta percepción negativa que se tiene sobre el CISEN y las capacidades de lo que puede hacer o no puede hacer o debe hacer, debe de trabajarse mucho y creo que es muy bueno que esté puesto sobre la mesa por el próximo presidente de México sus tareas y trabajos. ¿Qué es lo que se hace? No, se dejan severos problemas en materia de seguridad pública y con ese calificativo lo afirmo, severos problemas. No se deja una crisis completa o global en materia de seguridad pública, sería faltar, en mi opinión, a la realidad de lo que hacen todos los días gobiernos estatales en su esfuerzo o el gobierno federal. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia, llama al 911, tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Michoacán está en ti. Somos fieles creyentes del avance, la modernidad y del progreso, sin dejar de lado los principios rectores que rigen la vida dentro de nuestro municipio. Es por esto que apostamos por embellecer el Centro Histórico de Ciudad Hidalgo a través de las diferentes obras que realizamos, como el rescate y pavimentación de la calle Villalonjín y Nicolás Bravo. Ahora tenemos la posibilidad de caminar por las calles principales de Ciudad Hidalgo y verlas desahogadas y limpias, lo que trajo consigo una ola de empatía por parte de vecinos y de la ciudadanía en general. Y sin olvidarnos de los comerciantes que solían estar establecidos en estas calles, les brindamos un espacio seguro, digno y salubre, donde pudieran realizar sus actividades para el sustento de su negocio. Esto a través de la inversión en el mercado municipal Villa Hidalgo, donde con condiciones globalizadas se ha logrado un ambiente apto, tanto para el consumidor como para el comerciante. A sabiendas que una de las tradiciones más hermosas de los ciudad hidalguenses es pasear por la plaza principal, nos dimos a la tarea de lograr el mejoramiento de nuestro jardín municipal, para que ahora salir en familia sea una actividad deseada a todas horas. Yo, como ciudadana de Hidalgo, me siento orgullosa del primer cuadro de mi ciudad, porque muestra la unión perfecta entre tradición y modernidad, entre costumbres y el cambio. Entre la aquí y el ahora, pero abrazando el futuro. Son más de 100 calles las que hemos logrado mejorar a través de reencarpetamientos, pavimentaciones, alumbrado público y drenaje, en todas y cada una de las comunidades, así como en la cabecera municipal. Ejemplos de estos son la pavimentación en la calle Natalio Vázquez Payares, en San Pedro, Jacuaro, y la calle Hidalgo, en Agustitlán, o el reencarpetamiento de la calle principal en San Matías, o la calle José María Vargas, en San Antonio, Villalongín, Cristóbal Colón, en la colonia El Zapotito, Salida, Jana Moro, Felipe Ángeles, Nicolás Bravo, en la colonia La Antena, Rincón de Dolores, Avenida Juárez, Cuauhtémoc, Los Pinitos, Melchor Ocampo, 20 de noviembre, entre muchas, muchas más. Sin lugar a dudas, tu bienestar es el nuestro, tu sonrisa es el motor de nuestro trabajo. Bueno, ya para despedirnos, vamos a bajar nuestra bocina en el estudio. Bien, les decía yo que la semana pasada, por allí en algunos perfiles falsos, se hablaba de cantidades muy elevadas de salarios a funcionarios cercanos al Comité Directivo del PRI en el Estado que preside el licenciado Víctor Silva Tejeda. Tenemos esta información. El Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán desmiente que se paguen salarios onerosos a trabajadores de primer nivel del Instituto Político. Lo anterior, después de que se diera a conocer, a través de perfiles falsos, en redes sociales, información de supuestos sueldos que ostentan cuatro trabajadores del PRI y quienes tienen cargos cercanos al presidente del partido. Dicha información, que circula a través de los medios electrónicos, corresponde a percepciones del mes de diciembre, donde se engloba el salario mensual, así como el aguinaldo y las prestaciones que por ley corresponden a todo trabajador. Los salarios que percibe cada uno de los trabajadores del Instituto Político fueron establecidos por la anterior dirigencia y que en la actual administración no han sufrido incremento alguno. La actual dirigencia se ha caracterizado en el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, lo cual queda demostrado en las tres evaluaciones que ha realizado el IMAIP e INAI, en el que se ha obtenido la calificación más alta con respecto a todos los partidos políticos. Los sueldos de los trabajadores del PRI pueden ser consultados en la página del partido www.primichoacan.org.mx donde encontrarán cuánto gana cada uno de los integrantes de este instituto político. El que acusa está obligado a aprobar y de manera individual e institucional se harán las denuncias correspondientes para quienes difaman y manipulan de manera dolosa la información que daña a esta institución. Bueno, por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos está Pablo Garfias, está Irene Navarrete. Les deseamos un feliz fin y un feliz inicio de semana y nada más decirles el pronóstico del tiempo. Para este lunes se pronostica que llueva durante todo el día, cuando menos va a estar lloviendo más temprano que lo normal. Hoy lunes y mañana martes. Hay huracanes en el Golfo y en el Pacífico aquí cabe mencionar que normalmente cuando sucede esto que llegan estos meteoros a las costas michoacanas o del Pacífico igual que a las del Golfo siempre las lluvias llegan al centro del país dos o tres días después de que llegan a la costa lo que llamamos las colas son las que más mandan agua hacia el centro del país. Así es que esto pues se espera en el transcurso de hoy lunes mañana y pasado que arrecien las lluvias. Así es que adelante y vamos a entrarle con muchas ganas a esta semana del mes de agosto que hoy pues ya estamos a cinco y como siempre al mal tiempo buena cara. y como siempre Gracias por ver el video.